hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon de argo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez vamos a saludar a nuestro querido amigo caterpillar y está haciendo pirotas en la hierba alta bien vamos a ok bueno cada cuadra lo tuyo placaje eso es vamos caterpillar tú puedes y tenías que fallar vamos a ver caterpillar está casi al nivel de palomo así que continuemos buena batalla caterpillar será capaz de seguirme si vaya contra pidgey vamos a ver si aquí atrapando los pokemon ya están a punto de derribar a mi caterpillar pero no se lo voy a permitir vamos tú puedes caterpillar pues vaya ahora a curar a curar nuestro caterpillar vamos a comenzar la primera batalla contra el entrenador de esta ruta que es perdí así que estoy buscando más pokemon espera parece débil venga luchemos ok vámonos tres contra uno tratada contra cánter pilar nos lanzan látigo lo cual nos vamos a ver si podemos aguantarlo a dos látigos así no no creo que podamos aguantar mucho palomo tú puedes vamos 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 placaje vamos placaje vamos placaje caterpillar tú puedes no sería conveniente una defensa de lo que hagas en ese rango de vida Excelente trabajo del equipo entre Carter, Pilar y Palomo Gané al joven Ya no me queda más Pokémon para luchar ¿Me das tu número de teléfono? Te llamaré para luchar cuando tenga ganas ¿Ok? Va demasiado rápido Espera un momentico Ya volví Ah, verdad Uy, tengo muy tocaditos a mis Pokémon Partida guardada Listo Continuemos Entrenas Pokémon, ¿verdad? Pues entonces luchemos Pichi contra Caterpillar Va demasiado rápido Vamos, Caterpillar Sí, crítico Eso es, bien hecho Caterpillar Va a sacar a Rattata Palomo, tú puedes Ups Bueno Al menos participó en un combate Que Caterpillar participe de nuevo Placaje A un Rattata A un Rattata A un Rattata A un Rattata dispararle Disparo de Mora Es una pérdida de tiempo Vamos a echarle una pizona de agua Y ya, terminamos con el Rattata Eso es un trabajo en equipo Y encima Palomo aumentó en nivel 5 Y aprendió Ataque de arena Que extraño Creí que ganaría Vámonos Ah Eh Bueno En un instante Voy a cortar Esa escena Donde llevo mis Pokémon Al centro Pokémon Y ya regresamos Disculpen la demora Pero Me enfrenté a un A un Metapod Bastante Molesto Que Tiene solo fortaleza Lo cual me hace Perder tiempo Otro Caterpillar Bueno Más para mi Caterpillar Va demasiado rápido La batalla Pero Bueno A veces mejor Porque Hay pros y contras Sobre esa batalla rápida Una Te ahorra tanto tiempo Pro Te ahorra tanto tiempo Y contra Pues no te deja leer el texto Ese es el problema Voy a guardar Por si las noscas Listo Hola Palomo Le ha sorprendido el ruido De la hierba alta Bueno En lugar de un Pokémon Tipo bicho Encontré a alguien Que los entrena En teoría Entrenó Un Caterpie Sacar A otro Caterpie Y yo Por otra parte Voy a Empezar con Placaje Que más Caterpie va Seguimos luchando Hoy como que he encontrado Muchos Caterpie Cazabichos Rafa Ah Eres muy fuerte Yo Me quedé sin Poké Horas Mientras Atrapaba Pokémon Debería saber Debería haber Comprado más Si Debería Debiste haber Comprado más Lo mío Diría que Palomo Quiere ir adelante Si Vámonos Vamos Vamos a ver Con quién Nos encontramos Esta vez Otro Caterpie Esto Sirvirá Para Lebelear A nuestros Queridos Pokémon Palomo Aumenta Nivel 7 Y Caterpillar Entra De nuevo Ya casi Alcanza La Sousa Si No Cueva Oscura Si Los Pokémon Pudieran Eliminarla La Exploraría Entiendo Vamos Ahí A ver Que Pokémon Hay Una Cueva Oscura Perdón Esas Imágenes Por el emulador Esa es El emulador Encontramos Un Suba Lanzando Chupavidas Vamos A ver Si Podemos Atrapar A Este Suba Poké Ola Ve Se Suba Atrapada La Batichica Atrapamos A Batichica Empezamos Ahora Ahora Si Colocamos A Batichica En primer lugar Y vamos a ver Si encontramos Un Yodu Si Yodu Eso es Batichica No Vamos a probar Claro es cuestión De probar Algo me dice Que no Que va a ser Difícil Capturar Este Yodu Vamos a Colocar Sousa Que Tiene Más Nivel No Lances Críticos ¿A Gustá? Eso es Sigue Así Sigue Causándole Este Poco Daño Para Así Atrapar A Yodu Y Poco Hola Ve Los Necesitare Para Futuro Ya se Que Nombre Le Pondré A Ese Yodu Roca Si Bien Vamos a Saludar A Batichica Primero Parece Que Batichica Está Un poco Cansado Pues Si Pero No Te Preocupes Ya Casi Llego A E Hoy He Caminado Mucho Buscando Pokémon Me Duelen Los pies Y Tengo Sueño Si Fuera Un Pokémon Salvaje Sería Fácil Atraparme Pues Si Un Pokémon Dormido Puede Ser Fácil Pero También Cuenta La Suerte Si Un Pokémon Legendario Dormido No Es Fácil De Atrapar Por Ejemplo O Un Semi Legendario O Algo Por El Estilo Una Pokébola Está Mirándolo Fijamente Bien Vámonos A Comenzar Se Atrapado Un Montón De Pokémon Luchemos Catefi Contra Bat Chica Bueno Nos recuperaremos Poco a Poco Nos Aferramos Con la Vida Crítico Eso es Mati Chica Sigue Chica Catefi Catefi Chica Catefi 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 Si, nivel 3, eso es Catepicón Ah sabes, va a enfrentarse a la roca Roca, tú pues Ah, no me Me da molestia, mira, la naturaleza De los De nuestros queridos Pokémon Aunque sea muy resistente, lo cambio No, Catepicón Tiene un ataque muy débil Pero bueno, vamos a ver Es para levelear, al fin y al cabo Ups, se acabaron Los chupavidas Y a empezar a combatir Recibimos daño De Recoil Pero vale la pena Sí, crítico Y Caterpie debilitado Otro Caterpie Ya mis Pokémon Ya los Pokémon más débiles Son débiles Bueno, voy a colocarlo Solamente por la experiencia Vamos Caterpie Vamos Caterpillar Gracias a eso que un Caterpie es más fuerte que los dos que acabo de atrapar Un Caterpie Caterpillar Bien hecho Bien hecho Bien hecho Widdle Vamos a colocar roca Y a Caterpillar De nuevo Así para que al menos ganen experiencia El Caterpie no se envenena por la habilidad polvo escudo El cual impide efectos secundarios Del oponente Derrotado Eso es Ay Que le dolió Eres increíble Me caes bien Busco Pokémon por ahí Todos los días Cuando salgo al campo Encuentro toda clase de vallas Si quieres Te doy algunas ¿Me dan tu número de teléfono? Sí, por supuesto Bueno Vamos a ver si tenemos algo para curar a nuestros Pokémon Por suerte tenemos una poción Batichica Ah, digo Roca Roca Y de una Lo cambio Tiene Piedra Eterna Es un Pokémon Naturaliza osada Sí Es defensivo Agitado Que es también defensivo Atacante especial Naturaliza masa Neutro Y Atacante físico Lástima que El ataque Se haga muy mal Porque Bueno Perfecto Hubiera sido mejor La defensa especial Mala Disculpe La alergia No está Tanto Y Vámonos Roca está mirando Fijamente Bien Continuemos Estamos Justo Cerca de la ciudad De De la ciudad Malva Uy Va a ser Un poco demorado Vámonos Vamos No Mejor Ya Que esa usa Se encargue Para así Lanzarle Chorro de agua Y no Tardarnos tanto Roca 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 Tres Tres Y Ya Está Listo Llegamos a ciudad Malva Al fin Hola Hola Tratamundo ¿Has luchado En algún Gimnasio? Pues no ¿Qué haces tú aquí Jonathan? Que velocidad Cuando me has adelantado Te mereces un buen regalo Toma Una cámara lucha La cámara lucha Resiste los combates Pokémon Bueno Tengo que ir tirando ya Esta vez No me adelantarás Vamos Maril Vamos Roca Está incansable Si Y eso Que ya Anunciado Con muchos Aquí se preocupa Mucho Por el Pasaje Urbano Por eso Cambiaron El color De los Dejados Del centro Pokémon Y la tienda Pokémon Para que Encajaran Con el entorno Valles Por partes Valles Por partes Guajua Cambio Partes Por vallas Si me traes Una parte Te doy Un set De tres Vallas Ok Llegamos Al centro Pokémon Hola Te doy La bienvenida Al centro Pokémon Aquí Tu equipo Pokémon Se recuperará Por completo ¿Quieres Descansar Hasta que Se reponga? Por supuesto Que si ¿Quien? ¿No? Vale Dame unos Segundos Queda un hueco Para un Pokémon Más Así que Tengo pensado En cual Pokémon Va a ser Aquí está El gimnasio De Ciudad Malva Por una Bonguri Amarilla Aquí Supongo que Debe haber Maril Digo Maril Por el momento No Espere Vamos Oye Roca Tenías que fallar ¿Cierto? Nivel 4 Eso es Chapoteo No No Necesitamos Lanzarrocas Patichica Vamos a ver Si podemos Voy a cortar Esta parte Y Regresamos Si Maril Vamos a ver Si esta vez No lo No lo Acabamos Nos baja el ataque Crítico Bueno Mientras no lo Acaben Está bien Vamos Una vez Y ya Vamos a atrapar A ese Maril Al fin Atrapamos A Maril Si Lo llamaremos ANFA Aquí esta ANFA ANFA Vamos Al fin Ya hemos atrapado Un mate Así Podríamos luchar Contra El líder De Ignacio De Ciudad Malva Uy Patichica Costó Bastante Tiempo Y Todo Están Al tope Vamos a ver Que naturaleza Es nuestro Querido amigo ANFA Amable Es Defensivo Especial Bien Pero su Defensa Es Tiene Le cuesta Subir la Defensa Pero Bueno Escuela Pokémon Primero Primero Vamos a ir A la torre Bellsprout La torre De los Bellsprout Vamonos Aca A subir Por mucho Que luchemos La torre Seguirá En pie Eso es bueno Roque Se acaba Y yo Saco La Batichica Gracias Que Le pongan Ese mote A mi Subat Típico Batman Y Batichica Chupa Vidas Eso es Eso es Batichica Vamos Tú puedes Casi Pero Estás a puntos Batichica De subir Del nivel Se acabaron No Se van a acabar Los puntos De poder De Batichica Batichica Sigue Esperándose A la vida Con Chupa Vidas Si Eso es Bien Hecho Batichica Batichica Aumenta Nivel 5 Aprende Supersonico Va a Sacar Un Voy a Cambiar A Youtube Por La Experiencia Nos Queda Un Solo Punto De poder De Chupa Vida Así Que Esta vez Vamos A Cambiar Por Amfa Electricidad Estática Eso es Bien Hecho Amfa Colpe Crítico Eso es Vamos Amfa Colpe Crítico Aunque No sé Si es Crítico O no Pero Leímos Ya Derrotamos Al Besprown Luché Con Fuerza Pero Soy Débil Mi Equipo Pokémon Es Vamos A darle Piedra Eterna Hasta Que Lleguen Al Nivel 15 Y Pueda Así Y Así Pueda Aprender Cátel Picadura Eso No Se Lo Un Antiparalizador Me Viene Muy Bien Para Las Parálisis Montamos Guardia En Esa Torre Así Expresamos Nuestra Gratitud A Todos Los Pokémon Bien Comencemos Versprown Contra Troca Es Un Débil Por Cuatro A Los Tipo Plantas Así Que No Cambio Si Hubiera Quedado Ahí Se Tomaría Un Por Cuatro Bueno Anfa Como Tenías Que Fallar Cambio A Caterpila Placaje Eso Es Placaje Nivel Nivel Cinco Vémoslo Ahí Ya lo Le haré Fuera de Cámara Al resto De mis Pokémon A Otro Un 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 Vas Un 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 Hola amigos, discúlpenme por el breve corte, pero en esa batalla, porque se me descargó el portátil, así que vamos a continuar. Placaje, vamos a caterpillar. ¡Sí! ¡Pedsplawm derrotado! ¡Sí! ¡Bien hecho, caterpillar! Y si esa es la piedra eterna, no va a evolucionar. Y se preguntan por qué no hago evolucionar a caterpillar. Fue simple. Estaba mirando lo de caterpillar en una página, pero resulta que caterpillar puede aprender picaura a nivel 15, y por eso decidí ponerle la piedra eterna. Y nada, vamos a dejarlo por ahí. Y eso es todo por hoy, si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo, si es la primera vez que ves una de mis videos, suscríbete. Subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal, antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Mbp, DamiB, Dementium999, ElBlogDemiliano, Falsar, Gemachi, Garbi7Na, EdaRoss, MagicGameplays, RoxyYoshi, SoyMais2306. Y chico, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.